¡Aplausos! ¿Empezamos ya? Empezamos. Pues buenas tardes, buenas noches. Sí, ya es de noche. Buenas noches a todos. ¿Quién arranca? Arranco yo. ¿De qué venimos a hablar? ¿De deja vivir la vida? No, pues yo no... Espera, espera. Yo no lo sé muy bien porque cuando me pidieron un título para esta conversación, yo di un título que ha sido tergiversado, parece ser en los carteles, porque el título que yo di es la frase que definía el espíritu de la ciudad de Viena a comienzos del siglo XX, antes de las guerras mundiales, cuando Viena era, en fin, la ciudad de los intelectuales, la ciudad de los artistas, la ciudad de los bailarines, una ciudad feliz. Entonces, la frase con la que los vieneses se identificaban era, deja vivir la vida. Bueno, pues yo dije esto y resulta que por aquí he visto que lo han interpretado como, deja de vivir la vida. Es exactamente lo contrario de lo que yo sugería. Bueno, la verdad es que Joaquín Campos y yo nos conocimos, pues en muy remotas tierras y nos conocimos de tal manera que efectivamente los dos nos pusimos a dejar vivir la vida, ¿no es cierto? Correcto. Hemos vivido la vida bastante, tú más que yo. Soy más viejo. Sí, aún me queda tiempo para superar. Bastante más. Podría ser mi hijo. Podría serlo. De hecho, podría serlo. Podría ser incluso el hijo de mi hijo. Mayor. Bueno, nosotros nos vamos a basar en la historia original de hablar sobre el deja vivir la vida. Tenía que ver con el decálogo de Hemingway, que fue una idea que tú propusiste. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que deberíamos explicar al auditorio por qué estamos tú y yo aquí entremezclados. Porque yo, la primera vez que oí hablar de Joaquín Campos, que ha sido cocinero antes que fraile, nunca mejor dicho, porque además de escritor es cocinero de verdad. Fue en China, en el año 2009-2008, que es cuando yo conocía a tus amigos y tus amigos me hablaron de ti, porque tenías un blog muy políticamente incorrecto. Y entonces ya, entre políticamente incorrectos, que los dos vamos bien servidos de eso, pues empezamos a cartearnos. Y así, yo me fui a vivir a Kioto y en un determinado momento me escribió, no nos conocíamos, y me dijo que se quería venir a Kioto y que si yo lo hospedaba en mi casa. Y efectivamente, yo aunque no lo conocía, le dije, vente para aquí, lo hospedé en mi casa, estuvo por allí, no sé, un par de semanas. Y así nació una amistad que luego nos llevó a encontrarnos en muchos lugares, algunos españoles y otros tan exóticos como fundamentalmente Camboya, la ciudad de Phnom Penh y la ciudad de Kampot, donde hemos vivido, dejando vivir la vida, pues aventuras bastante curiosas. Bueno, comiendo cangrejos hasta la extenuación. Bueno, y eso es lo que explica entonces esta extraña mezcla, ¿no? Y yo, además de esta frase de deja vivir la vida, que me gusta muchísimo, está en relación con otras dos frases que también me gustan muchísimo. Una es de Jung, que decía, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y otra es una frase con la cual yo me encontré cuando yo tenía 17 años, había en Madrid, todavía existe una especie de cueva existencialista que se llamaba las cuevas de sésamo, ¿no? Que eran un sótano, en fin, donde iban los escritores, en fin, la gente bohemia de Madrid, pequeñito y tal. Y había escritas en las paredes, había frases, frases de poetas, frases de artistas, frases anónimas. Y allí había una frase que verdaderamente me impresionó mucho y que siempre la he hecho mía. Decía, el arte empieza en aquel punto en que vivir no basta para expresar la vida. Entonces, todo eso a su vez se une, lo estaba diciendo Joaquín, al decálogo de Hemingway. El decálogo de Hemingway para mí es un fetiche tal que lo único que ha sobrevivido a todos mis viajes, que ha vuelto después de recorrer 100 países, guerras del Vietnam y del novio de la vida entera, es un recuadro de Hemingway sacado en una revista de Madrid el día en que Hemingway se suicidó y pegadito yo había escrito a máquina, en un trocito de papel, los 10 mandamientos del decálogo de Hemingway. Y el primer mandamiento decía, decálogo del escritor, para escritores, decía, mézclate estrechamente con la vida. Entonces, cuando alguien se me acerca a mí, en un acto como este, por ejemplo, algún chico joven que quiere ser escritor, que titubea, que no está muy seguro y tal, yo siempre le saco a relucir la frase de Hemingway. Le digo, mira, si quieres ser escritor, solo hay dos maneras de aprender a escribir. Una, leer, por supuesto, y la otra es mezclarse estrechamente con la vida. Si no te mezclas estrechamente con la vida, no tendrás nada que contar. Y si no aprendes la sintaxis, la gramática, el léxico, la morfología, etc., no lo sabrás contar. Y luego hay algo muy importante también, que es ser un escritor consagrado y admitir en tu casa, en Japón, a un cocinero bloguero. Bueno, eh... No todo el mundo es capaz de hacerlo. Me hubiera costado más trabajo admitir a un escritor consagrado. Sí, ¿verdad? Sí. Yo tengo el decálogo aquí, vamos a ir enumerándolos. El primero es un poco polémico, porque el señor Hemingway dijo en su día que una de las claves es permanecer enamorado. Sí, efectivamente, esa es una frase bastante enigmática, ¿no? Porque, claro, uno, sobre todo a medida que va envejeciendo, a medida que va transcurriendo la vida por tus venas, hombre, se vuelve cada vez más escéptico en lo relativo al amor. Uno pasa por muchos amores, se va dando cuenta de que los amores, por lo general, fatalmente siguen una curva ascendente al principio y luego quizá por el efecto de las hormonas, la oxitocina, los deseos de perpetuar la especie, en fin, todas estas cosas, esa curva empieza a descender y el amor se transforma en otra cosa. Es lo que suele suceder a los matrimonios. Yo soy una especie de prosmarquista en esto de los matrimonios porque he tenido nueve relaciones conyugales. No todas ellas pasadas por la vicaría ni por el ayuntamiento, pero, en fin, relaciones conyugales. Con hijos, con vidas compartidas, con proyectos compartidos, con economías compartidas. Así que, verdaderamente, soy un experto en esta especie de tedium vite que suele apoderarse de las parejas al cabo de un par de años, más o menos, de relación. Y que yo incluso he acuñado en uno de mis últimos libros un término nuevo, un neologismo, que es para definir al matrimonio, que es martidimonio. Entonces, desde ese punto, perdonad que os diga estas cosas porque a lo mejor estoy aguando la fiesta, en fin, a matrimonios enamoradísimos que están ahora aquí, parejas que empiezan a enamorarse y cosas de estas. Pero él ha tenido nueve relaciones conyugales importantes, casado en muchas ocasiones, y yo le dije que hace dos semanas me casé y me ha echado la bronca. Precisamente por lo que te acabo de decir, claro. Además, se ha casado con una china, lo cual siempre resulta bastante problemático, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser igual de problemático que una amulense. Mira, puestos a ser políticamente incorrectos, hay un refrán en Italia, que os vais a enfadar conmigo seguro, pero son los italianos los que lo dicen, no matéis al mensajero, yo me limito a citarlo, que dice en italiano «Molle e voi dei paesi tuoi», lo cual traducido significa «la mujer y las vacas de tu tierra». Y entonces es verdad, cuando uno se casa con mujeres de lejanas tierras y se tienen hijos, que ahí es donde está el drama de las rupturas matrimoniales, si no hay hijos, pues bueno, más o menos se sobrellevan, pues los líos son mayúsculos. Porque claro, estar con los hijos, el padre, la madre, la madre o el padre se ha ido a su país de origen, entonces es dificilísimo. Y claro, yo he tenido cuatro hijos, y el primero con una española que se hizo sueca, el segundo con una italiana, esa llanta que ha estado también, que anda ahora por aquí, que está interviniendo en estos actos, y el tercero que es el cuarto, que tiene seis años, con una japonesa. Y entonces, bueno, realmente, tú no vas a tener hijos, claro. No hay la más mínima posibilidad. Yo voy a tener libros, voy a tener libros. Yo, por corregir, si me permite, a Gémin, que no está aquí para corregirme a mí, terminaría la frase, la primera del decálogo, lo de «permanece enamorado y desapasionado». Porque yo creo, por experiencia propia, que el amor apasionado nubla y turba toda tu vida, incluso la creativa. Bueno, yo le he dado, como estaba empezando a decir muchas vueltas, a esta frase de Gémin, que me desconcertaba bastante. Porque, claro, es imposible estar permanentemente enamorado, a no ser que vayas cambiando de objeto de los amores. Entonces, yo lo que creo que quiere decir Gémin es que lo que hace falta, precisamente, es la pasión, entusiasmo. El entusiasmo tensa la piel del tambor, de tal manera que cuando luego tamborileas sobre la piel del tambor, el tambor suena bien, y si no, no. A eso se refería Gémin. Y, claro, Gémin era un señor que también se casó cuatro veces y tuvo infinitos amores a lo largo de su vida. Sí, pero Gémin no tenía un teléfono móvil ni internet para estar en las redes sociales hoy buscando pareja o mandando 57 mensajes diarios. Tú eres más de esa generación. Pero de la mía es un infierno. Bueno, porque aceptáis. Bueno, no, porque es lo que toca. No, lo que toca es que uno baila el son que le tocas y es un oso de gitano. Si no, no bailas el son que le toca y te opones como yo a internet y no tengo nada. Más que un teléfono que no saca fotos, que no da whatsapps y que incluso tenga un teléfono filosófico. Lo tengo por aquí. Sí, pero sí. Que me da recados con tres meses de retraso. Correcto. Demostrándote que nunca hay que tener prisa para nada y que nada es urgente en la vida. Fernando no puede ligar en las redes sociales, no puede mantener relaciones como todos nosotros por whatsapp y mensajes y ha tenido nueve. Pero es que eso no son relaciones. El día que utilice whatsapp, tenga cuidado con sus señoras. El mundo virtual, o sea, te vas al diccionario, que hay que ir continuamente al diccionario, eso es importantísimo, y dices virtual, y dices lo que no es real. Entonces, estáis viviendo en un mundo completamente irreal, esto de las redes y todo esto. Yo nunca he entrado en una red, porque además, a veces, es verdad que en la pantalla de mi ordenador aparece una foto de una chica desconocida, muy mona, que me dice, hola, soy Pepita y quiero ser tu amiga. Entonces, bueno, yo digo, me parece bien, me precipito, tecleo, e inmediatamente me piden datos. Y yo no doy datos a no ser que me encañone la Guardia Civil. Bueno, él nunca ha tenido una red social y yo esa primera vez que he sido en un festival literario algún día te tocará. No. Segundo punto del decálogo de Hemingway dice así, esfuérzate en escribir. Evidentemente, claro. Mira, yo soy escritor desde que tenía tres años. No estoy exagerando. A los tres años yo leía muy bien, yo aprendí a leer, fue mi único rasgo de precocidad. Mi mamá estaba muy contenta de lo bien que leía el nene y cada vez que venía a una visita a casa me sacaba para que leyera en voz alta algo delante de ella. Y efectivamente, cuando yo tenía tres años, así arranca mi primer libro de memorias, memorias de un niño raro, esos días azules, vino una señora a visitar a mi madre, me sacaron, cogí un libro, leí un par de párrafos, los leí muy bien, con sonora dicción castellana, fui muy aplaudido y me fui a jugar. Y ya cuando la señora se iba, una hora después, me llamaron para que me despidiera de ella allí en el rellano de la escalera y la señora me preguntó lo típico que se le pregunta a un niño, ¿y tú qué vas a ser de mayor? Y yo con una ploma brutal dije, yo voy a ser escritor. Se quedó sorprendida mi madre, se quedó sorprendida la señora y hasta yo mismo me quedé sorprendido. Pero quiero decir que toda mi vida he querido ser escritor y no he sido otra cosa que escritor. Sin embargo, el primer, tardé mucho tiempo en publicar el libro porque la vida, una vez más, me tentaba con sus frescos racimos. La vida me distraía y las guerras políticas y las guerras no políticas y los viajes y las mujeres tal. Entonces, no era capaz de hacer lo que convierte verdaderamente a una persona con vocación de escritor en un escritor que es ser capaz de estar 8, 10, 12 horas al día con las posaderas sentadas en un sillón delante de una máquina de escribir en mis tiempos, de una rimera de folios o de un ordenador ahora. Y efectivamente, el día en que yo fui ya banderillado por la vida, dejé de distraerme un poco en demasía por las garras, por las chicas, por los viajes tal, es cuando me senté a hacer lo mismo que ahora hago. Yo escribo 10 horas al día durante 365 días al año. Yo no me tomo una sola jornada de vacaciones, nunca. Es muy fácil de comprender porque este señor vive de la literatura. Yo tengo un trabajo en Cabo Verde que tengo que ejercer. Si yo escribiera 10 horas al día, no trabajaría. Pero entiendo que puede ser la medida. Y yo decidí ser escritor con 33 años para que vean, él fue un niño prodigio, él con 3 lo sabía. Yo lo decidí con 33. Bueno, pero entonces a lo que íbamos. Esa célebre frase de Picasso de que la inspiración existe, pero si desciende sobre ti que te pille trabajando, es cierto. Detrás de la literatura, como detrás de la pintura, detrás de la música o detrás de cualquiera de las artes, hay esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo continuado. y escribir es un trabajo durísimo, es un trabajo de minero. Estás extrayendo palabras, conceptos, ideas, emociones de un folio en blanco, como quien está verdaderamente picando piedra y eso exige un esfuerzo colosal. Para mí, justamente, por llevar un poco a la contra, escribir no es un sacrificio. El sacrificio consiste en finalizar, corregir, hablar con el editor, que te mande una portada errónea, la sinopsis, la gira, pero escribir es un placer. Ojo, pero yo en ningún momento he empleado la palabra sacrificio, he dicho esfuerzo. Sí, esfuerzo no significa sacrificio. El deportista que corre los 100 metros lisos está esforzando pero experimenta un placer. La persona que hace el amor se está esforzando pero experimenta un placer. Por supuesto que para mí escribir es un placer y como es un placer por eso soy capaz de escribir 10 horas al día. Afortunado tú, yo lo haré pronto. Y luego lo de vivir de la literatura, Joaquín, eso es algo que llega o no llega. Sí, por supuesto, no lo digo como... Y yo cuando me pongo a escribir no vivía de la literatura, vivía de otras cosas, no de cocinar como tú pero en fin, de otras cosas relativamente ajenas a la literatura y hay que jugársela. El escritor también tiene que jugar y tiene que decir, bueno, el escritor tiene un privilegio extraordinario que es, juega a ser Dios, es un señor que puede encerrarse en una guardilla y durante todo el tiempo que le dé la gana, 10 horas al día en mi casa, durante todos los folios que le dé la gana, escribir sobre lo que le dé la gana e inventar, inventar, inventar mundos. Eso es un privilegio extraordinario pero que lleva aparejado el lado oscuro de ese trabajo que es que generalmente el escritor es pobre porque la gente se cree que la literatura es glamurosa, que si eres escritor vas a ganar mucho dinero, mentira, generalmente no vas a ganar nada de dinero y ahora con la crisis menos, que vas a ligar mucho, mentira, tampoco vas a ligar mucho por ser escritor, que vas a aparecer mucho en la tele, mentira, pero en cambio tienes el privilegio de ser el jefe absoluto de tu tiempo y de tu libertad. Punto tercero. A ver. Mézclate estrechamente con la vida. Yo creo que esto ya lo hemos tocado, ¿no? Tú también te has mezclado mucho con la vida, ¿no? Totalmente mezclado. Tenemos que estar haciendo todo aquello que dicen que no es legal, todo aquello en que nos salimos de los cauces del río, ¿verdad? Bueno, uno de nuestros, yo creo que uno de nuestros maestros comunes, porque a mí siempre lo que tú escribes me ha recordado bastante, bueno, a uno de los escritores que más me han gustado a mí en la vida, sobre todo en un determinado periodo de mi vida, que es Henry Miller. Él es un escritor desbordante como él, es un escritor donde hay mucho sexo, donde hay mucha transgresión. Henry Miller decía, cada vez que se viola un tabú, sucede algo interesante. Entonces, yo creo que el escritor tiene que estar violando tabús constantemente, tiene que estar transgrediendo, constantemente, tiene que estar, mira, hay, moviendo los límites de las cosas. Por ejemplo, en el mundo rural, en el agro, hay una ley sagrada que es que no se pueden mover los linderos, no se pueden mover los monjones que delimitan un pedazo de tierra de otro pedazo de tierra, un minifundio de otro minifundio o incluso de un latifundio de otro latifundio. En Galicia, por ejemplo, en la Galicia rural lo que llamaban mover osmarcos, que eran mover los mojones que delimitan. Estaba castigado incluso en la época medieval hasta con pena de muerte. Era el peor de los delitos. Bueno, yo creo que el escritor lo que tiene que hacer es mover los límites normales en los cuales transcurre la existencia de las personas que no son escritoras. Entonces, ahí eso es una continua transgresión que a menudo convierte al escritor en un maldito en la sociedad. Yo, dada mi situación laboral, quiero remarcar que es una diferencia con ese señor, el año que viene tengo planteado pedir a mi empresa una excedencia para poder continuar con mi carrera literaria porque es muy complicado trabajar tantas horas y luego dedicarte a escribir. Así que el año que viene, 45 días de excedencia o me iré a Nueva York o Castelfrío de la Sierra para el nuevo proyecto literario. Bueno, pues mira, Joaquín, entonces yo te voy a contar una de mis anécdotas favoritas de viajes. Yo estuve, en fin, llegué a la Universidad de Tokio en 1967 y allí trabé amistad con una persona, un argentino, Roberto Oest, gran niponólogo, todavía vive, coetáneo mío, sigue en Japón. Cuando yo lo conocí, bueno, sabía hablar japonés, sabía hablar japonés mejor incluso que los japoneses, ¿no? Entonces ganaba mucho dinero porque en aquella época, ahora también, pero sobre todo en aquella época, un hombre blanco venido de otras tierras en Japón que sabía hablar japonés trabajaba como traductor para mil empresas, le pagaban extraordinariamente bien, pero él me decía siempre que escuchaba dentro del lento tañido de la campana budista. Y entonces yo, que estuve un año en Japón y luego me largué a viajar por toda Asia, que se dio pie a mi novela El camino del corazón, conseguí convencerlo porque era un hombre pusilánime, muy inteligente, pero muy pusilánime, que viniera al menos a encontrarse conmigo en Benarés, en la India. Y efectivamente, llegó a Benarés y una tarde nos fuimos a Sarnat, que está a seis kilómetros de Benarés, que es el lugar, hoy día un enclave budista muy importante, el lugar donde Buda tomó la palabra en público por primera vez y estuvimos toda la tarde hablando con un lama, que estaba allí refugiado, un lama del Tíbet, etcétera, y toda la tarde filosofando, escuchando a este maestro, etcétera, etcétera. Y al cabo de cinco, seis horas de conversación, cuando ya la luz languidecía a través de una celosía que cerraba la celda donde vivía este lama, este bonzo, mi amigo Roberto le dijo, bueno, me has convencido, me has convencido con tus palabras y yo lo que voy a hacer ahora es volver a Japón, desmontar mi casa, despedirme de las empresas y dentro de dos meses estaré aquí contigo y seguiré tu camino. Entonces, el lama, el bonzo, que hasta ese momento había sido un hombre muy cortés, muy gentil, muy amable, enfurecido, se volvió hacia él y le dijo en inglés, dentro de dos meses, ¿por qué no ahora? Esto sucedió en 1968. Mi amigo Roberto sigue en Tokio, no lo hizo ahora. Lo que se hace hay que hacerlo ahora y ya. Y esa es una lección que se tarda en aprender, pero que hay que aprenderla. Completamente de acuerdo. Y Japón es el siguiente destino en que tú hayas estado. Bueno, a lo mejor te equivocas, ¿eh? No, pero yo creo que es un buen lugar para... Dejar vivir la vida significa, deja que el destino te escoja a ti. Bueno, no escojas tú tu destino. Pero hay que luchar. No digas, voy a Japón. Deja, ya se verá dónde vas a parar. A lo mejor vas a parar a otro sitio, ¿no? A Cabo Verde nunca lo había pensado. Vamos con el cuarto punto, que esto me va a tocar a mí más de cerca, porque decía Hemingway que uno debe frecuentar a escritores consagrados. Yo tengo que reconocer que de este decálogo es el que menos he entendido nunca. Y yo estoy completamente en contra también. ¿Por qué decía eso Hemingway? Yo no lo acabo de entender. Porque quería que le invitaran a festivales. No, no creo en aquella época. Quería que buscar editoriales, tenía miedo a que... Curiosamente, yo conocí a Hemingway una sola vez en mi vida y lo conocí en presencia de un escritor consagrado. Con un pequeño problema. El escritor consagrado estaba muerto. Fue cuando murió Pío Baroja, que Hemingway efectivamente había ido en los días inmediatamente anteriores, durante la agonía de Don Pío a visitarle. Le llevó un jersey de lana gorda como regalo. Don Pío estaba ya completamente aturdido, más en el más allá que en el más acá. Y entonces Don Julio Caro Baroja, su sobrino, le sacudió un poco así y le dijo, Pío, Pío, ¿qué ha venido? Premio Nobel de Literatura, este señor tan importante. Hemingway, Hemingway, ¿qué ha venido a verte? Entonces Don Pío, socarrón como le era hasta en el momento de morir, abrió un ojo y dijo, atiza. Bueno, ese fue el único comentario. Pues bien, se murió efectivamente Don Pío y entonces los chicos díscolos de la época, los antifranquistas de la época en la universidad y tal, nos fuimos a acompañar el féretro de Pío Baroja a través de Madrid una mañana del mes de noviembre, otoñal, parecía salida de una página de Baroja realmente, de la busca, hasta el cementerio civil, que era donde se le iba a enterrar. Y cuando estábamos allí rodeando la tumba mientras bajaba el féretro de Don Pío a la fosa, apareció Hemingway, que yo me quedé verdaderamente sobrecogido al verlo. Yo era muy Hemingwayano, era seguramente el escritor que más me había marcado hasta ese momento en la vida y entonces me dio una gran lección Hemingway porque yo me acerqué a él, me acerqué a él, él le hablaba un español torpón, me miraba, era gigantesco, enorme, tenía unos ojos como lagos bálticos, me miró y yo le dije, lo invité a que viniera a dar una conferencia al paraninfo de la Facultad de Letras. naturalmente mi intención era más política que literaria, era la de agitar un poco las aguas, Hemingway hablando de Baroja en la universidad de aquellos años, estoy hablando de 1956 y entonces Hemingway desde lo alto de su imponente estatura me dio una lección, me dijo, pero yo soy novelista, yo no doy conferencias, entonces efectivamente un novelista no tiene que dar conferencias, ¿quién lo dice? yo he dado muchas por desgracia a lo largo de mi vida, pero esto de frecuentar los escritores consagrados, hombre, yo he frecuentado muchísimos escritores consagrados a lo largo de la vida, entre otras cosas porque durante 47 años he estado haciendo prácticamente el único programa de televisión sobre libros que se hacía en este país, lo cual me ha llevado a conocer prácticamente a toda la nómina literaria de consagrados y de por consagrar, y chico, yo nunca he extraído grandes lecciones de mi contacto con los escritores consagrados, es más, la mayor parte de ellos era un coñazo. A mí me ha ayudado mucho en tu caso porque visité Japón y porque ahora puedo estar tranquilo porque el 72% de la posesión de la palabra afortunadamente lo tiene un hombre como Fernando Sánchez Dragó. Esta conferencia me quita los nervios de llevar el 100% de la misma. Bueno, no sé si considerarme elogiado o agredido a calificarme como escritor consagrado. Lo eres, ¿no? Sí, no, yo no voy a ser escritor consagrado, mira, yo naturalmente a mi edad e incluso antes de mi edad y más aún siendo escritor he pensado mucho en los epitafios posibles de mi tumba. Es más, tengo ya la tumba preparada en este pueblecito de Castilfrío de la sierra. Yo he estado, he estado. Tú la has visto. En el pre-entierro. En un rincón de un cementerio precioso que hay allí, recoleto, en fin, con muy pocas tumbas. Tengo ya mi tumba pactada con el arzobispado del Burgo de Osma, ¿no? y este año quiero, este verano quiero hacerme un sarcófago. Pero un sarcófago como esos de los egipcios, de los hititas, de estos de piedra, ¿no? Que tienen la cara así esculpida en la tapa del sarcófago y colocarlo allí al ladito de la tumba. De tal manera yo no quiero dar trabajo a nadie. Cuando me mueran, me metan y pum, empujan y ya se acabó. Bueno, y entonces, uno de los muchos epitafios en los que yo he pensado es precisamente la frase con la que prácticamente arrancan las memorias de Don Pío Baroja, que se califica a sí mismo como hombre humilde y errante. Y eso es lo que yo soy, de verdad, y esto no lo digo por presumir. Yo me considero hombre humilde y errante y en modo alguno escritor consagrado. Si a mí me llaman escritor consagrado, vuelvo a la cabeza a ver de quién están hablando. Pues yo elegiría una frase de José Valdelomar en mi epitafio, aunque espero que me quede todavía más, que es lo permanente es el cambio. La única ley que hay en la naturaleza, el cambio y la entropía. La segunda ley de la termodinámica, todos nos morimos, todo se enfría, en fin. Pero ese cambio propio que no es esperar al destino. En Murcia, aquí cerquita dicen hoy semos y mañana estatuas. Por cierto, es que esto, permíteme que lo cuente porque en esta continua búsqueda de la extravagancia y de la transgresión, yo tengo, debido sobre todo a estas actividades televisivas y tal, tengo lo que quizás sea la mayor biblioteca privada del mundo. Yo tengo unos 120.000 ejemplares, todos en el pueblo de Soria. Es una cosa delirante. Nadie en su casa... Quería construir una pirámide. Cuéntanos. Nadie en su casa tiene 120.000 libros. Eso son bibliotecas públicas, instituciones, pero privadas no creo de verdad. Entonces, me crean unos problemas tremendos. Esa biblioteca, no sé qué hacer con ella. Es como una fosa común. Llegan y llegan libros, siguen llegando, siguen llegando, siguen llegando, no los va a leer nunca nadie, tengo que habilitar espacios, me cuesta carísimo a pesar de que los libros no los regalan y entonces te he dado vueltas qué hago con la biblioteca. Porque claro, largarles ese muerto a mis hijos, pues hombre, bueno, a llanta, que es prácticamente la única que lee de verdad de mis hijos y tal, pero ni siquiera. Entonces, he pensado en donar la biblioteca. Imposible. Ahora ya las donaciones no las acepta nadie, además para trasladar esa biblioteca tendría que alquilar una caravana entera de camión Stil y encima además habría que pagar impuestos. Olvidada la idea. Segunda idea, quemar los libros en la plaza del pueblo de Castilfrío. Claro, quemar 120.000 libros hace falta la bomba atómica de Hiroshima o algo así. Lo único que se vería desde la luna además de la muralla china sería el resplandor de la hoguera de mis libros. Y hace poco tiempo tuve una idea que yo estoy convencido sumamente extravagante pero que no solo es accedera sino que me permitiría dejar a mis hijos vamos, millonarios para la eternidad y es construir una pirámide de libros. Con 120.000 libros se construye una pirámide pero vamos, como las de Keops, Kefren y Miserinos, en fin, vitrificadas las portadas de los libros tan bonitas de todos los colores imágenes de todo tipo. Yo, en fin, una hornacina y yo ahí como un faraón modificado dentro y allí en Numancia, a 10 kilómetros de Numancia, la única pirámide de libros que existe en la historia de la humanidad. Y ya que hablamos de chinos es seguro que vendrían todos los años dos millones de chinos y algunos que pagarían dos euros por ver la pirámide con lo cual mis hijos se iban a forrar. Bueno, si hay algún empresario en la sala que quiere ir 50-50 conmigo y que me ayuda a construir la pirámide está hecho, cerramos el trato. Fernando, no lo anuncies porque si no te van a meter el 25 o el 30% de impuestos. Aún no existe un impuesto a las pirámides. No, pero eso será cuando empiece a rendir beneficio de la pirámide y entonces yo ya estaré enterrado como el faraón. Siguiente punto. Aunque estemos hablando de los mismos, no pierdas tiempo. Bueno, esto tiene bastante que ver con lo de esfuérzate en escribir. Escribir es un full time. Es decir, el escritor está siempre de guardia como los farmacéuticos. Cuando no escribes es lo mismo. Está continuamente. Yo soy una persona que no creo que... Yo creo que todo esto que hay aquí alrededor es un engaño fenomenológico de los sentidos. Yo creo que la única realidad de verdad es la realidad literaria. Yo he vivido toda mi vida sumergido en una realidad literaria. A mí ya los 6 o 7 años en el colegio me llamaban la rata literata. O me lo llamaban despectivamente, tampoco muy despectivamente, simpáticamente, pero en fin, con cierto desdén. A mí me encantaba que me llamaran la rata literata porque efectivamente yo he vivido toda mi vida sumergido en una realidad literaria. Entonces, eso es no perder el tiempo. Eso significa que todo lo que haces, todo lo que amas, todo lo que detestas, todo lo que te gusta, todo lo que te disgusta, todo lo que te sale bien, todo lo que te sale mal, es útil para tu obra literaria. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando me metieron en la cárcel. A mí me metieron en la cárcel la primera vez cuando yo tenía 18 añitos, 19 años recién cumplidos, en 1956, en lo que fue el primer motín de la universidad frente al régimen franquista y bueno, yo veía a mis compañeros que no eran escritores, que eran otras cosas, eran compañeros de universidad, que estaban allí, oh, estamos en la cárcel, qué cosa más terrible y tal y yo siempre pensaba, no, no, qué cosa tan terrible, no, a mí me encantaba estar en la cárcel porque yo sabía que todo eso me iba a suministrar el material efectivamente para mi obra literaria, otro privilegio del escritor y eso significa no perder el tiempo. Vale, Gemi, güey decía no pierdas el tiempo, me ha gustado lo que has dicho, pero ¿en qué pierdes el tiempo? Porque todos perdemos el tiempo. ¿Qué tiempo quitarías para gastarlo más en escritura, invertirlo en literatura? Porque no todo es literatura. No, 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 yo te diría que no he perdido el tiempo. La radio, la televisión, los amores. No, los amores no, los amores son experiencias que son vitales a la hora de escribir, permanece enamorado e incluso todo lo demás, no, todo lo demás es útil, yo no pierdo, puesto que todo lo veo a través del filtro literario no estoy perdiendo el tiempo nunca, no tengo la sensación de perder el tiempo. Es verdad, tú que anhelas el éxito, tú que anhelas dar difusión a todo eso porque uno de los puntos de discrepancia que hay entre Joaquín y yo es que tú quieres tener éxito. No, yo anhelo vivir en Japón escribiendo. Tú quieres que tus libros se vendan, tú quieres que tus libros se lean. Yo no tengo propiedades. Esto hemos discutido muchas veces, Joaquín, yo no, yo nunca he querido eso, yo siempre digo, yo no vendo libros, yo escribo libros. Quienes los venden son los editores, los libros, y yo les estoy agradecido. Este señor no trabaja, yo trabajo para una empresa, este señor tiene propiedades inmobiliarias, afortunadamente, y yo vivo de alquiler. Oye, y yo cuando... Mi éxito simplemente es que me envíen a Japón dos años con un sueldo para poder escribir. No es que quiera hacerme una pirámide... Por lo pronto es un sueño porque aunque vendas muchos libros en estos tiempos vas a tener que seguir viviendo alquiler, vas a tener que seguir cocinando o lo que sea. Pero oye, yo el primer trabajo que tuve y lo tuve durante varios años en mi vida, yo era traductor, es verdad que era un trabajo lindante con el de la literatura y traducía fundamentalmente novelas de Simenón, no solo de Simenón, pero la editorial Luis de Caral que me pagaba doce pesetas por folio. Y gracias a eso iba tirando. O sea que te aseguro que yo pasaba delante de la que era traduciendo libros más tiempo que el que pasas tú delante de los fogones. Y no pasaba nada. ¿En negro? Bueno, en aquella época no había impuestos, todo era en negro, jauja, era jauja, sí, claro. El número tres, cuatro, cinco, el sexto, dice así... Oye, vas a toda velocidad y vamos a acabar antes de que... No, porque nos vamos... Vamos a modificar el decálogo y vamos a añadir nuevos puntos tuyos. El siguiente dice lee sin tregua. Bueno, lo he dicho ya, he dicho que la única forma de aprender... ¿Qué estás leyendo ahora? A escribir es leer. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues mira, me he traído en el tren en la última novela de Landero, Lluvia fina, pero ayer termina de leer la novela de nuestro común amigo, no es una novela, David Jiménez, el director, sobre su paso como director del mundo y yo sigo leyendo... Pero claro, es que esa es otra, yo he tenido, eso es verdad, ha sido otro privilegio, he tenido el privilegio de que me han pagado por leer debido a los 47 años que he estado haciendo programas de libros en televisión. Le han pagado por leer y le envían 120.000 libros gratis. Sí. Eres afortunado, ¿eh? No, los libros gratis me generan un problema como ya he explicado. En cambio, que me pagarán por leer, la verdad es que estaba muy bien, yo podía leer más, dedicar a la lectura más horas al día prácticamente de lo que cualquier otra persona puede dedicar, ¿no? De todas maneras, yo es que, yo jamás salgo, esto desde que soy, desde el que tenía yo seis o siete años, yo no salgo nunca a la calle sin un libro. Yo siempre llevo un libro debajo del brazo. La vida está llena de tiempos muertos, en el dentista, en un taxi, esperando un autobús, en un plantón que te han dado y es increíble la cantidad de literatura que se puede leer en esos tiempos muertos. A mí una pregunta típica que me hacen los periodistas siempre es, oh, ¿y tú cuántos libros has leído? Y yo les digo la verdad, yo digo, calculo que entre 30.000 y 35.000, ya está, ya está exagerando, eres un fanfarrón, nadie ha leído eso. Bueno, yo empiezo a leer, el primer libro que yo recuerdo haber leído, lo conservo todavía, está en mi mesilla de noche en Castilfrío, tú lo has visto, lo leo a los seis años, antes habría leído libritos de cuentos que no recuerdo. Yo, desde ese momento, yo he leído 500 libros al año, siempre, si se multiplican 500 libros al año por 82, por 76 años de vida, que son los que van desde los seis años que tenía en aquel momento hasta los 82 que tengo ahora, no es que te salgan 30.000, te salen más de 30.000, o sea que estoy diciendo la verdad, pero no se lo cree nadie. Yo una vez incluso me caí a un canal de Venecia porque iba leyendo por la calle. Yo leo por la calle. Yo leo, que no me oiga el director general de tráfico, yo leo incluso cuando conduzco, un momento, cuando conduzco y hay un semáforo en rojo, yo tengo un libro, si voy solo, tengo un libro abierto en el asiento del copiloto y aprovecho para leer. Hay un embotellamiento, aprovecho para leer. Yo vivo en Cabo Verde, en la isla de Sal, donde soy una carretera y una acera, y yo voy leyendo y la gente me pregunta que por qué leo por la calle, esos tiempos muertos que tú decías. Yo el acto más heroico de mi existencia fue, bueno, el acto más heroico de mi existencia se produce ahora porque vivo con horario japonés, como a las 12, ceno a las 7, me acuesto a las 9, 9 y media y eso en España es vivir a contrapelo de toda la sociedad, me impide por completo tener el más mínimo atisbo de vida social. Pero el acto más heroico al que me refería hace un momento fue cuando estaba yo en la cárcel, la primera vez que estuve en la cárcel en 1956, bueno, la gran salvación cuando estabas en la cárcel, una de ellas era leer y leer y leer y a las 9 de la noche apagaban las luces de la cárcel. Luego cambió el reglamento penitenciario y pasaron a tener encendidas las luces toda la noche, pero en este momento que estoy evocando a las 9 de la noche se apagaba. Entonces yo me compraba resmas enteras de cajas de cerillas en el economato de la cárcel que lo había y he leído libros enteros con cerillas. Yo no sé si os dais cuenta de lo que significa eso. Encendía una cerilla, leía tres líneas, me quemaba los dedos, agarraba otra cerilla y así he leído libros enteros. Acto heroico. Yo he visto en Camboya un acto poco heroico que va contra la literatura que fue dar el tirón en una motocicleta a una chica que iba con un producto electrónico por la calle que querían que era un iPod o un iPad o como se llame, una tableta y era un libro electrónico. A la segunda esquina el motorista lo tiró. Sí, sí, fue dramático. Ayer me contó Allanta una anécdota deliciosa de su madre. No, de su madre no, de su abuela, que aparece en la novela esta que ha escrito Allanta, ha sido finalista del primer planeta. Entonces su abuela, cuando era ya abuela, una mujer bastante mayor, le dieron el tirón en Roma, que abundan mucho los tirónes en Roma, uno que pasaba en Vespa. Y entonces ella se agarró a la Vespa y se quedó con la Vespa y robó la Vespa y se la llevó a casa. La Vespa y la tuve una semana en casa que le decía pero llama a la policía y devuelve la Vespa y tal. Y al final llevó a la policía y devolvió la Vespa. Eso es genial, ¿no? La señora vieja que se apodera de la Vespa, de la Vespa del ladrón que le acaba de robar el bolso. Vamos a aprovechar el tema de la lectura para hacer unas pequeñas clasificaciones. Yo, por cierto, he descubierto a Luis Alberto de Cuenca, que sé que muchos lo conocerán, pero me he inmiscuido, he buceado y he leído una antología suya fascinante que se llama Abre todas las puertas. Tiene el poema ese de la incorrección política, maravilloso. No, es tremendo. O sea, es uno de los poetas ya que está en mi ramillete principal. Diles tres libros que tienen que leer sí o sí. Uy, Joaquín, acabo de decir que he leído entre 30.000 y 35.000. ¿Cómo puedo escoger tres libros? Bueno, pues... En primer lugar, esa es una respuesta que la que yo te pueda dar ahora es distinta a la que te pueda dar pasado mañana o a la que te habría dado hace dos días. La de hoy. La de hoy. Bueno, mira, vale, los libros que verdaderamente marcan a una persona y que por lo tanto me han marcado a mí y que son en consecuencia los mejores libros que esa persona pueda haber leído son los que se leen en la infancia. Entonces, desde ese punto de vista, los libros que a mí me han marcado de verdad, los que sigo leyendo y releyendo y releyendo y releyendo, los que están permanentemente en mi mesilla de noche o al alcance de la mano son, en primer lugar, los libros de Guillermo. Yo no sé, vosotros sabéis, habéis oído hablar de los libros de Guillermo, seguro que los que tienen cierta edad sí, pero hay muchísima gente ahora que nunca ha oído hablar de este Guillermo que es este personaje creado por una maestra inglesa, Rich Malcrompton, que ya en los años 30 empezó a escribir estos libros travesuras de Guillermo, Guillermo el genial, Guillermo el conquistador, los apuros de Guillermo, etcétera, 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 que fueron definidos por Fernando Sabater en sus libros sobre la infancia recuperada, Guillermo como el único anarquista triunfante de toda la historia de la humanidad. Era como un Quijote, un niño Quijote que no recurría a la magia como Harry Potter, porque claro, recorriendo a la magia es muy fácil resolver las cuestiones y ayudar a las doncellas desvalidas, Guillermo ayudaba a las doncellas desvalidas y resolvía o creaba toda clase de situaciones embarazosas sin recurrir a la magia. Bueno, el primer libro que yo leí fue ese, Travesuras de Guillermo, uno de ellos. Bueno, entonces ese es el primer libro que recomiendo, pero ahora ya están editados. Fernando, siempre contestas lo mismo sobre tu infancia, de adulto, algo que te haya marcado, que digas. No, 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 es que lo sigo leyendo. Yo todos los meses... Algo nuevo. Yo todos los meses... Algo nuevo. Algo nuevo. Algo que te haya marcado. Ni el novum subsole. En literatura está todo dicho, está todo contado. Es absolutamente imposible crear algo nuevo en literatura. Absolutamente imposible. Yo digo que escribir consiste en tres cosas. Una, exagerar. Cargar la suerte. Evidentemente, cuando escribes exageras. Dos, citar. Estás, lo sepas o no lo sepas, estás citando autores interiores y la literatura es un gran río en marcha y todos formamos, todos los escritores formamos parte de ese río. Y tres, cortar. Corregir, 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 cortar. Eso es escribir. Exagerar, citar y cortar. Entonces, no se puede decir nada nuevo. De ahí, por ejemplo... ¿Nada te ha conmovido? Es imposible. Una persona que se enamora con 83 años por enésima vez. Yo tengo muy mala opinión de la literatura contemporánea, pero no me gusta hablar mal de nadie. Yo también soy un escritor contemporáneo, ¿no? Yo suelo decir que el mejor, el peor de los clásicos es mejor que el mejor de los modernos. Perfecto. Pues no le hemos sacado la respuesta que buscaba. Pasamos a la siguiente. Decía Hemingway... Escucha... Ah, bueno. Tenía que citar Sinuel Egipcio. Ah, Sinuel Egipcio. La mejor novela del siglo XX, de verdad. Lo decía Tenen Simosh y yo le alabo el gusto. Recomiendo ese libro a todo el mundo. Además, quien lea ese libro aprenderá historia, aprenderá muchas cosas y aprenderá muchas cosas de amores también. Esos dos personajes maravillosos, Nefer, 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 la prostituta del Nilo, la tres veces guapa, o Minea, la princesa cretense. Si todo es pasado y lo de ahora no es tan válido, ¿te sientes frustrado con tu literatura contemporánea? ¿Llegas a tocar tu cielo? ¿Te refieres a mi literatura o a la literatura de los demás? A la tuya también. Bueno, la literatura de los demás, la contemporánea, por lo general, con excepciones, me aburre. El Marqués de Tamarón, en cierta ocasión, en mi programa Las Noches Blancas, tuvo una frase muy ocurrente que definía la literatura contemporánea. Estoy una vez más generalizando, naturalmente. No todo es así. Pero decía que rezuma tedio progre. El tedio progre es la corrección política. Entonces, ahora la mayor parte de los escritores son políticamente correctos y por ahí no se va a ninguna parte. En lo que se refiere a mi propia literatura, por supuesto que estoy frustrado. La literatura es una derrota permanente. Cuando publicas un libro siempre te das cuenta de que había una forma mejor de contar las cosas o decir las cosas de la que tú has empleado. Ningún autor está satisfecho con sus libros. Hablábamos de cortar. No sé quién dijo, un autor célebre, dijo que él publicaba para dejar de corregir. O, por ejemplo, Sentexipéry, que es uno de mis autores favoritos, efectivamente, empleaba mucho más tiempo en cortar, 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 en depurar, 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 desintoxicar, desintoxicar, desintoxicar. Es posible que el autor... Por eso Hemingway, no ha citado, ahí tiene otro precepto muy curioso también que dice, calla, la palabra mata el instinto creador. Es el último. Es curioso que lo diga el escritor que la palabra mata el instinto creador. Si no el egipcio, seguramente no estaría contento su autor hoy con lo que hizo. Bueno, a lo mejor estaba contento porque ganó tanto dinero con él que le permitió vivir toda su vida de los royalties de Sinoel egipcio. Antes de este que has dicho de calla la palabra que la vamos a dejar para el final, que lo tengo el último, tengo uno muy interesante que dice de Hemingway escucha música y mira pintura. Bueno, hay que cultivarse. Y al fin y al cabo eso que llamamos cultura es también... ¿Qué música, qué pintura? Porque, claro, tú no vas a escuchar a... Bueno, pintura te voy a... Por supuesto, pintura clásica, con alguna excepción en la modernidad, por ejemplo, Dalí. Pero yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo visité San Petersburgo, bueno, por supuesto, visité el Museo del Hermitage y entonces lo hice acompañado por una señora doctora en historia del arte y en literatura hispánica, etcétera, la clásica señora rusa, grandota, tal, 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 muy culta, muy ocurrente y tal, que me condujo por ese museo inmenso, agotador, donde están representadas absolutamente todas las escuelas pictóricas de la historia del arte, ¿no? y después de horas y horas y horas cuando ya estábamos muy cansados llegamos a la sala en cuya parte superior ponía siglo XX y yo le dije a la señora bueno, aquí ya no entramos porque aquí se detiene la historia de la pintura. La señora se volvió iluminada a mí y me dijo por fin he oído decir esto a alguien, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Entonces, evidentemente... Es igual de radical con la literatura. Me gusta Velázquez, me gusta Tiziano, me gusta Rembrandt, me gusta Rubén. ¿Y con la literatura es igual de radical el cambio? ¿No en la misma fecha? No, la literatura ha sobrevivido más, claro. Es que, quiero decir, la pintura requiere, tiene unas normas académicas que, por ejemplo, Dalí lo decía, hay que aprender esas normas académicas rigurosamente y la mayor parte de los pintores contemporáneos no tienen la más mínima idea de lo que es la sintaxis de la pintura. Entonces, en cambio en literatura, no, la literatura ha sobrevivido más tiempo. Hombre, porque el mundo que abarca al escritor es un mundo más amplio que el que abarca al pintor, ¿no? ¿Y la música? Bueno, ahí... ¿Escribes con música? No. Mi música favorita es el silencio. Entonces, yo no pongo nunca la radio. Sí, pongo la radio por las mañanas cuando me ducho. Las noticias. Claro. Las noticias, los comentarios, estas cosas. No pongo nunca la radio. Yo, además, es que, yo soy muy torpe para la técnica, de una torpeza inaudita. Hoy, por ejemplo, tenía que hablar por teléfono con el Colegio de España en París, porque me voy a algunos días allí y tal, y yo ignoraba que hay que marcar el 00 para hablar por teléfono con Francia. Yo ya no sé ni encender la luz, yo ya no sé ni enchufar. Yo estoy completamente acorralado por la técnica. Me he convertido en un inválido. A mí, Internet me ha convertido en un inválido. Yo antes podía sacar un billete de tren, podía sacar un billete de avión, podía ir a un hotel, y tal. Ahora no puedo hacer nada de eso. Necesito a alguien que me lo haga, ¿no? Todo son aplicaciones. Mi teléfono no tiene aplicaciones, yo no sé lo que es una aplicación, sí, sé lo que es una aplicación antiguamente, ahora no, entonces vivo completamente al margen de estas cosas. Entonces llegó un momento en que la música que yo había escuchado toda mi vida, discos de vinilo, desapareció. Desaparecieron los tocadiscos y llegaron todas estas nuevas formas y hubo una anécdota también graciosa porque en un determinado momento mi viejo amigo con el cual había estado en la cárcel, Chicho Sánchez Ferlosio, cantautor y muchas de las letras de carácter político y tal que hizo en aquellos años, pues yo mismo con los demás amigos poníamos una palabrita por aquí, por acá, por allá, en fin, tenía mucho aprecio y murió Chicho. Y entonces Amancio Prada sacó un libro, un disco cantando las canciones de Chicho. Entonces yo me compré este disco, me fui a Castelfrío y le pedí a Naoko, mi mujer, la japonesa, y le dije, ponmelo, pues yo no lo sé poner. Entonces me tumbé en un sifán, en un diván, una mezcla curiosa de sofá y diván, me tumbé en el diván y escuché Arrobado las canciones de Chicho cantadas por Amancio Prada y cuando ya se detuvo, cesó de girar aquello, le dije, Naoko, dale la vuelta, por favor. Yo no sabía que ahora los discos no tienen vuelta. Entonces yo dejé de oír música cuando desapareció el vinilo. Afortunadamente ahora está volviendo el vinilo y tengo una muy buena colección de la época de discos de vinilo que los escucho en Castilfrío. Pero quiero decir que yo ahora no escucho música nunca. Fernando dice que no quiere ser moderno y que no quiere, pero estás aquí en este festival de literatura, acudes a menudo a festivales, esas en televisión, esas en radio. No, 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 como que yo acudo a festivales. Lo dices por este. Y por otros. No, es rarísimo. Yo solo voy a sitios de estos si me pagan. Sí, porque no, sí, es la pura verdad. Hombre, si me pagan, antes pagaban más, ahora pagan menos, pero en fin, todavía van pagando algo. Entonces yo, ese dinero lo invierto en escribir libros. No, pero quiero decir que te has adaptado a la modernidad, aunque sea con ayuda ajena. Estás hablando a través de un pinganillo. Que no, porque me lo han puesto. Están emitiendo esto en streaming, porque en inglés es que a lo mejor te están viendo ahora mismo en Siberia. No sé lo que es streaming. Ayer mismo, pues en Siberia hay una rubia siberiana viéndote diciendo. Pues ayer mismo, hablando con, en fin, con mi amor actual, le utilizó la palabra streaming y yo creía que eso significaba torrencial. Y resulta que no. Y también le pregunté, por ejemplo, alguien me preguntó que si oía no sé qué en podcast, puede ser. Podcast. Yo no sé qué es podcast. Yo no sé nada de estar. Pero si estás en todos los podcasts, es un trending tope. Bueno, estaré, pero no con mi aquiescencia ni con mi conocimiento. No sé qué es un podcast. no, entonces yo... Tiene el mejor equipo de asesores desde José Luis Rodríguez. Yo vivo recluido. ¿Cómo que yo voy a festivales? Yo no voy a ninguna parte. Yo soy escrupulosamente asocial. Yo cuando hay dos personas me marcho. ¿No? Ahora, si de vez en cuando me pagan y tal y cual, bueno, vale, voy, pero no. Hago televisión, hago televisión, no. Hablo de literatura con otros escritores que colocan delante unas cámaras, allá hay ellos. Yo vivo ajeno a las cámaras. ¿Qué diría Hemingway de todo esto de actuar por cobrar? ¿Estaría de acuerdo? Cobraba más que nadie. Pues anda que no era pesetero Hemingway. Pero no está en el decálogo. ¿Por qué cobraba mucho? No forma parte del decálogo. Eso no forma parte del decálogo. Yo escribo gratis, ¿eh? Pero actos como este no los hago gratis. Un día mándame un email con tu decálogo que quiero estudiarlo. Está escrito. ¿También? Sobre todo el decálogo del viajero, escrito y publicado. Viajar y escribir son la misma cosa. Decía Hemingway también y este ahora con Fernando le va a tirar por tierra todo. No intentes explicarte. Hombre, eso es fundamental. Claro, el novelista que intenta explicar lo que están haciendo sus personajes eso no se soporta. No hay que explicarse nunca. Es decir, tienes que pisar firme por la vida. Tienes que estar seguro de lo que haces. Sí, de acuerdo. Vuelvo a eso. Yo he dicho antes que un escritor juega a ser Dios. Dios, desde luego, si es verdad que hubo un Dios que creó el mundo en siete días o en setecientos mil millones de años, da lo mismo, estoy absolutamente seguro de que no titubeó. Cuando dijo háganse los pájaros, háganse la luz, háganse los mares, no titubeó. Entonces, un escritor no tiene que titubear nunca. Tiene que estar siempre seguro de lo que hace y hacerlo. Hace un momento, hablando con este amigo tuyo, malagueño también, estábamos hablando de esto y yo le dije, nunca pidas permiso para hacer algo. Si pidas permiso te lo van a negar. Si tú crees que quieres y debes y tienes que hacer una cosa, hazla. Y si acaso y te la prohíben, bueno, ya agacharás la cabeza, no la agacharás, te apañales, tal, pero no pidas permiso. Ahora todo el mundo pide permiso para todo. Sí, eso tiene que ver mucho con el continente donde hemos vivido, no juntos, pero que es Asia donde hay muchísima censura, según en ciertos países. Pero ¿no te llama la atención la autocensura que se ha instaurado en países como España? Claro. ¿Es absoluta? Eso es el tedio progre al que me refería antes, el acatar eso. El no digas esto porque si no... La nueva inquisición, la corrección política, está llegando ya a unos extremos delirantes. Eso es la muerte de la literatura, la corrección política. La muerte de la literatura. Dramático. En Estados Unidos han hecho, bueno, en Estados Unidos y en todas partes ya, las versiones políticamente correctas de los cuentos para niños, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, Blancanieves y los siete enanitos se llama Blancanieves y las siete personas que no han alcanzado la talla de gigantes. Agárrate. Claro, eso es... Se acabó la literatura. Se acabó Blancanieves, ¿no? Se acabó el cuento. Bueno, ha ocurrido con Lolita, una de las obras maestras de la literatura del siglo XX, en donde no solamente se cambian las portadas, sino que se intenta incentivar el hecho de que la adolescente pues era una persona maltratada y todas estas cosas. Y bueno, era pura literatura y no tenía nada que ver con eso. Bueno, pero tú te estás dando cuenta de que me has convertido en algo así, algo afilado. O sea, porque esto era un diálogo y resulta que tú me estás entrevistando a mí. Y yo estoy hablando muchísimo más que tú. Tengo un contrato que dice entrevístale sin que se entere. Pues yo tengo otro contrato que dice dialoga con Joaquín Campos. Pasamos a la siguiente. Era, no intentes explicarte la anterior, ¿no? Sí. Bueno, este es... Este tiene cierto... Huele a progre, ¿eh? Hemingway también tenía sus... Sigue el impulso de tu corazón. Pero, ¿por qué huele a progre eso? Todo lo contrario. Pues yo he escrito mi novela de más éxito, mi novela de culto, por así decir, que es El camino del corazón. Esa novela con la... ¿No era Gargodi y Seavidis? No, eso no es una novela. Es otra historia. Es narración, pero no es una novela. No, no. Por cierto, perdón, me lo compré el otro día en Barcelona, una edición del año 70 y tantos, tres libros maravillosos, ya te mandaré la foto. O cuatro libros. Bueno, pero mi novela... Alguien se desprendió de ellos. Mi novela de... Una amiga mía se encontró una biblioteca entera, gran admiradora, además de mi obra y tal, se encontró una biblioteca entera arrojada a un vertedero de basura e iba caminando por allí, tropezó con una especie de pedrusco y el pedrusco era Gargodi y Seavidis una historia de Mágica España y lo rescató. Estaba impoluto. Pero ¿sabes quiénes no se hacen cargo de eso? Los herederos. Al final, el que te leía murió y el nieto llegó a casa, se quedó con la propiedad inmobiliaria y tiró los libros. De polvo somos y en polvo nos convertiremos. También nuestros libros terminarán así. Qué duda cabe. Pero te iba a decir algo... Del corazón. Sigue el impulso de tu corazón. Verdaderamente, más vendido que Gargodi y Seavidis es El Camino del Corazón, es mi libro más vendido. Y además es un libro con el cual me han ocurrido una de estas cosas que verdaderamente te reconcilia con tu afán de ser escritor. Me encontré yo en un hotelito, en una playa de Tailandia hace unos años, en la mesilla de noche, la novela El Camino del Corazón, leída, resquebrajada, abierta y tal, con una dedicatoria que decía a quien tenga la suerte de encontrarla. Y la encuentro yo, que había escrito ese libro, ¿no? Verdaderamente portentoso. Bueno, pues El Camino del Corazón lleva, se llama El Camino del Corazón porque recoge una frase del Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro que recoge a su vez todas las tradiciones del pueblo maya. Fue un libro escrito, bueno, por un sacerdote, un misionero español en el siglo XVI y lo que sabemos de las mayas lo sabemos gracias a ese libro. Y en ese libro hay una frase que dice exactamente lo que dice Hemingway ahí. Dice, sigue siempre el camino del corazón. Quien escoge el camino del corazón no se equivoca nunca. Y es verdad, y esto yo lo he comprobado, el camino de la razón te confunde constantemente. El camino del corazón que en definitiva es el camino del olfato, es el camino de la intuición, es el camino del inconsciente colectivo, es lo que desde dentro de ti te está marcando el camino, es importantísimo, no es nada progre. No, no, bueno, el camino del corazón desapasionado, hagámoslo así. Bueno, desapasionado a veces puede ser también desapasionado. Los jueces y abogados están encantados de la pasión de la gente. ¿De la qué? De las pasiones. Bueno, pasión es un tema también al que podríamos dar muchas. La pasión, bueno, la raíz etimológica, las etimologías son extraordinariamente importantes. Es decir, yo si ahora, incluso, a pesar de tener mis 82 años, acaricio el sueño de matricularme en clásicas y de estudiar de verdad latín y griego. Quien sabe latín y griego sabe de todo. Entonces, las etimologías no embalde la primera enciclopedia de la historia del mundo que se escribe en España, la escribe San Isidoro de Sevilla, las etimologías, siglo VI después de Cristo, y se llama, es una enciclopedia que recoge todo el saber de su época y se llama las etimologías. Estudiando el origen de las palabras entiendes perfectamente la historia universal. Entonces, no sé a qué venía esto de las etimologías. ¿De qué estábamos hablando? Que no, que el corazón, luchar por el corazón está muy bien, pero de manera desapasionada. Yo es que... Ah, no, lo de pasión. La raíz etimológica de pasión es la misma de patología. La pasión es una enfermedad y en estos momentos, bueno, hace ya bastante tiempo, hace ya dos siglos por lo menos, se pone de moda la pasión, la ponen de moda los románticos con la famosa frase del filósofo Bovernag que dice el corazón tiene razones que la razón no conoce, pero es verdad. Estaba viendo el tiempo. Vamos bien de tiempo. Nos quedan 13 minutos. O sea, habla tú ahora, los 13 enteros para ti. Venga, pero ahora. No, 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 pero déjame que nos queda todavía un punto y luego añadir los que Hemingway no sabía que tenía que haber añadido. El último, el que habías dicho. Bueno, me estás enredando de tal manera que yo que me había traído un whisky ni siquiera he mojado los labios en él. Él bebe whisky. Yo bebo vino tinto. Solo cuando hablo en público. Calla. La palabra mata al instinto creador. Bueno, ya hemos hablado de ello. El exceso de palabras. Mira, pero estamos aquí hablando. Y eso te lo digo a ti. Hemingway habría venido a festivales literarios a hablar en público. Eso te lo digo también a ti. Que eres un escritor torrencial, como lo he sido yo. Que eres un escritor barroco, como lo he sido yo. Que eres un escritor tipo Henry Miller, ya lo he dicho. Bueno, yo ahora poco a poco es lo único que tengo que agradecerle al ordenador. Yo que efectivamente he sido siempre un escritor torrencial, lleno de palabras, lleno de metáforas, lleno de tropos, lleno de figuras, lleno de todo tal. Recortar. Recortar. Y el ordenador me lo ha permitido. Es decir, yo antes como escritor era un escritor, era un jardinero de un bosque romántico. Mejor dicho, los bosques románticos no tienen jardinero, crecen a su antojo. Y luego, gracias al ordenador, que para eso sí que es muy útil, me he convertido en un jardinero zen. Aprender a recortar, aprender a recortar, aprender a recortar. Por ejemplo, con las columnas, las que escribo en el mundo, en otras partes, fundamentalmente en el mundo, claro, eso es, tienes 2.480 caracteres. Tienes que constreñirte, es una disciplina extraordinaria, a decir lo que quieres decir en esos caracteres. De tal manera que al principio la columna te sale en 7.000 y tienes que empezar a cortar, a cortar, a cortar. Y te vas dando cuenta de que casi todo sobra en literatura. De que cuantas menos palabras utilices, mejor será tu literatura. Sí, pero Fernando, también es un efecto comercial. O sea, al final... No lo decía como insulto, me estaba incluyendo a mí mismo. El diario El Mundo te exige que tengas un máximo de caracteres, pero yo creo que al final si tu obra tiene que tener 7.700 páginas puede tenerlas. Pero tendemos a querer vender y sabemos que un tomo así vende muchísimo menos que un libro así. Ya estamos con lo de las ventas, pero olvídate de las ventas. No, si yo me olvido. ¿Qué más dado que se venda un libro? 600 páginas. Hemingway, precisamente Hemingway decía que... Es el último libro. El editorial está muy enfadado. Que al comienzo de un libro el dueño de ese libro es el autor, pero que poco a poco, a medida que el libro se va escribiendo, va pasando a ser propiedad del lector. Y efectivamente llega un momento cuando ya terminas el libro y lo sacas del ordenador o de la máquina de escribir o de donde sea, ya no es tuyo. Y lo que pasa con el libro ya no tiene nada que ver contigo. Que el libro se vende mucho, muy bien. Que genera dinero, pues muy bien, mejor si tienes dinero podrás escribir otros libros. Pero eso no tiene nada que ver con la literatura. Yo, y esto me lo has oído decir muchas veces, siempre una vez más que se me acerca un chico al término de un acto como este para decirme quiero ser escritor, pero no sé, tal, 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 yo le pregunto si estuvieras en una isla desierta y no tuvieras ni siquiera una botella para echar al mar tu manuscrito, escribirías. Y siempre me mira muy sorprendido y me dice no, digo, tú no eres escritor, tú lo que quieres es llevar una vida literaria, tú lo que quieres efectivamente es ganar dinero, es existencia glamurosa, salir en la tele, y no ser escritor, un escritor es un señor que escribe aunque esté en una isla desierta, que escribe pase lo que pase, que escribe aunque no se venda nada. Oye, el primer libro de Borges que era de poemas, bien es verdad, vende 13 ejemplares. Kafka, que es uno de los autores que más influencia ha ejercido en la historia de la humanidad, por lo menos a partir de la primera mitad del siglo XX, en sus primeros 40 o 50 años de vida, de vida literaria, vendió en todo el mundo 30.000 ejemplares. Entonces ahora hay esta obsesión que hay, por los libros, a mí eso me escandaliza. Yo cuando doy mis primeros pasos como escritor y empiezo a ir al Café Gijón y a las cuevas de Sésamo que mencionaba antes y empiezo a frecuentar los ambientes literarios y tal y cual, los escritores hablábamos entre nosotros y tú escribías algo o publicabas algo, oye, y qué dices y qué cuentas. Ahora no, ahora inmediatamente te preguntan qué tal va, funciona, esa palabra fatídica, funciona, pero ¿cómo que funciona? ¿Qué significa que funcione? Yo te aseguro que yo no me entero ni de las tiradas que hacen de mis libros ni cuando me los envían porque una vez al año te envían tal, 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 los rompo, no los miro, yo no lo quiero saber, no quiero saber lo que vendo. Vale, yo como vendo poco, a mí no me envían el email ese anual, pero déjame que te cuente, lo que te quería decir con la pregunta es que hoy día escribir un libro de 250 páginas es mucho más rentable para el editor que este que he escrito último, no vamos a hacer mucha promoción que tiene casi 600 y que mi editor estaba horrorizado porque decía hay que subir el precio, es un tocho, la gente no quiere leer tanto, pesa más. Argumentos de editor, no argumentos de autor. A la codo de tenis en el metro, la gente... Sí, es así, claro, la mercantilización de la literatura y el resto de la vida. Bueno, pues, lo que te decía en la pregunta es al final uno tiene que escribir lo que le apetezca hasta donde dure. Naturalmente, oye, el primer libro que yo publico, no el primer libro que escribo, que curiosamente el primer libro que yo escribí se ha convertido en un pequeño clásico de la literatura malagueña, de la literatura de Torremolinos, que es esa novela El Dorado que yo escribí a los 24 años ambientada en Torremolinos para conquistar a una chica, la conquisté y me olvidé de la novela y luego apareció después de Gargoy y Seavides. Pero bueno, esto es un paréntesis, ¿no? Pero quiero decir, el primer libro que yo publico son dos mil páginas, son cuatro volúmenes. Era un libro que, debido a lo raro que era su tema, debido a lo sobrecargado, boscoso, barroco, exuberante, que era su estilo, debido a todo, debido a su tamaño, lo lógico es que no se hubiera publicado. No te digo ya que no hubiera tenido éxito, que ni siquiera se hubiera publicado. Lo publica un pequeño, Jesús Munarriz de Niperion, un pequeño editor de libros de poemas, corre el albur, lo lee, le gusta, dice yo te lo publico, nos echamos la mano, lo publica y se convierte en el libro más vendido de la historia de los primeros años del posfranquismo. Durante tres años, ese tocho de cuatro volúmenes, imagínate, desparramado por completo, me desparramé por completo, estuvo encabezando las listas de los más vendidos durante tres años y todavía hoy es el único libro que ha permanecido desde entonces, desde 1978, siempre en las librerías, naturalmente, con un lento goteo y tal, pero siempre, todavía está en las librerías. Así que, ahí yo me la jugué, yo me tiré siete años trabajando verdaderamente de sol a sol para escribir algo que estaba convencido de que no se iba a publicar nunca. ¿Ahora lo harías? Pues mira, mira, vamos a ver, lo haría. Yo, yo que muchas veces abomino de ser español y digo que no soy español y que yo soy un cosmopolita y que mi patria son mis zapatos y cosas de estas y tal, hace poco he desencadenado una gran polémica por una entrevista que me hicieron en el diario de Sevilla porque me preguntaban a raíz del último libro este, España vertebrada, el de Santiago Abascal, etcétera, pero bueno, tú que has dicho siempre que eres zapátida y tal, ¿cuál es tu patria? Y yo decía, mi patria son mis zapatos y luego añadía, o como decían los egipcios, mi verga. Bueno, gran escándalo, naturalmente, sacándolo de contexto porque era una metáfora y era una referencia, es verdad que los egipcios decían eso, que su patria, que la identidad de una persona eran realmente los testículos, los testículos son los testigos, testigo, vamos una vez más a las etimologías, es la misma palabra testigo y testículo, entonces los testículos dan fe de tu vida. Bueno, en fin, esto es también un paréntesis. Pero entonces, esto también, al santo de qué venía, ¿al santo de qué? Cargoris y Abidis en 2019. Ah, que si lo haría ahora, bueno, no, decía que yo que me siento muy poco español y que muchas veces abomino de ser español, me doy cuenta de que mi obra tiene dos grandes ballestas literarias que la sostienen, caudalosamente. Uno es lo autobiográfico, mis memorias, que es la que a mí me gusta, de verdad, mis memorias, mis viajes, mis guerras, mis aventuras, mis amores, mis desamores, todo eso. Y luego hay España. Y es curioso que para una persona que se siente tan poco español como me siento yo, haya dedicado los cuatro volúmenes de Gargoris y Abidis. España mágica, una España buena, primer eslabón de una cadena. El quinto volumen de Gargoris y Abidis que no tuvo ningún éxito, que se llamaba Discurso Numantino, segunda y última salida de los ingeniosos y de los Gargoris y Abidis. Llevan cinco. Luego me pongo a escribir la novela sobre la muerte de mi padre, asesinado, antes de que yo naciera, asesinado, antes de que yo naciera al comienzo de la guerra civil, paseado allí. Escribo la novela Muertes Paralelas. España mala, la España cainita, la España de la guerra civil, la España aristofóbica. Luego salgo tan rebotado de ese libro que escribo séptimo libro sobre España y si habla mal de España es español. Un libro antipático, agrio, borde, faltón, en cuya portada y con eso está dicho todo venía el toro de Osborne con tres pares de banderillas clavadas. Un par de banderillas llevaba la bandera rojigualda y el otro par de banderillas llevaba la estelada y el otro par de banderillas llevaba la icurriña. Bueno, ya digo ya, siete volúmenes, ya está, se ha acabado España. Pues no, me enredo y escribo la canción de Roldán, novela de no ficción sobre Luis Roldán, director de la Guardia Civil, todo aquello que es, otra España mala, la España de la corrupción. Y después de publicar la canción de Roldán, yendo en un avión hacia la Feria del Libro de las Palmas, me doy cuenta de que me faltaba una España para cerrar el bucle español. Iniciado, primera España, España mágica, buena. Segunda España, la España de la Guardia Civil, mala. Tercera España, la España hortera del pelotazo, de todo esto, mala también. Cuarta España, la historia de la corrupción, mala también. Y digo, coño, me falta otra España para cerrar este bucle volviendo de más al comienzo. Porque hay algo bueno, muy bueno en la historia de España, que es el heroísmo. Es verdad que el pueblo español ha sido un pueblo extraordinariamente heroico desde la noche de los tiempos. Desde que llegaron aquí los romanos y los cartagineses y unas tribus ibéricas se aliaron con los unos y las otras con las otras, y Vidiato, y Numancia, y la Reconquista, y el descubrimiento de América, y la Guerra de Independencia, y la Guerra Civil, donde hubo heroísmo a chorros por las dos partes, etcétera, etcétera. Y dije, me falta escribir la España heroica. Y digo, coño, pero tengo 80 años, que es cuando yo descubrí eso. Me voy a meter otra vez en la historia de escribir Gargolis y Avidis, porque la España heroica requeriría otros cuatro volúmenes, otros 20.000 kilómetros recorridos. El que no quería saber nada de España, lleva escribiendo España toda la vida, y yo que no he dicho ni pío, llevo 13 años fuera de España. Y yo he pasado más años fuera de España que tú. Pero que eres mayor que yo. Bastantes más. Porque eres mayor que yo. Bueno, vamos a ver, ¿cuántos años tienes? La friolera de 42. 45. A los 45 años, yo creo que había pasado más de 13 años fuera de España. ¿Sí? Sí. Pero tendría que echar el cómputo ahora. No, pero bueno, a lo que iba. Y este aquí, que de repente salgo del trance de escribir la España heroica, cuando se me cruza este último libro, que lo ventilo en dos meses, que es España vertebrada, el libro sobre Santiago Abascal, que no es ni más ni menos que la España heroica. Y entonces ya cierro el ciclo y se ha resuelto el problema. Y se acabó España para toda la vida. Juro aquí delante de todas estas personas que no vuelvo a escribir sobre España nunca más. No le crean. Oye, nueve volúmenes sobre España, ya está bien, ¿eh? Vamos, ni don Marcelino Menezes Pelayo escribió tanto sobre España. No le crean. Oye, bueno, ¿y tú qué? ¿Cuántos minutos te quedan? Porque yo había preparado aquí unas cuantas cosas que quería decirte. Esto aún no había acabado. Yo llegué hace dos días de Cabo Verde y me voy en 48 horas. Bueno, yo... Me dedico a escribir libros y a presentar a Fernando Sánchez Zarago. Y vienen a decirme qué. Cuatro minutos. Cuatro minutos. ¿Publicidad? No, publicidad no. Yo siempre te he dicho, Joaquín, que tú has llegado ahí. El mejor escritor español, que seguramente no lo conoceréis, se llama Mauricio Biesenthal, que es un barcelonés, que tiene libros verdaderamente extraordinarios, una cultura portentosa, ¿no? Y este, su libro de memorias, le puso un título precioso. Y este es un hombre nostálgico, en fin, del periodo de entreguerras, de aquella Europa maravillosa, de esa Viena que yo evocaba al comienzo, en fin, de este acto y tal. Y el libro de memorias de Mauricio Biesenthal se llama Llegar cuando las luces se apagan. Bueno, entonces yo siempre te he dicho a ti, Joaquín, tú has llegado a la literatura cuando las luces de la literatura se han apagado. Bueno, y ahora me toca a mí. Desde que me dijo cuando las luces se apagan, me han publicado, escritos por mí, ocho intentos de libros en seis años. No tengo la capacidad inmobiliaria porque no he generado el dinero, pero las luces se apagan económicamente, pero la capacidad literaria y las ganas de escribir siguen. Y el año que viene llegará otro libro. No, no es que se apaguen económicamente porque ya he dicho que la economía no tiene nada que ver con la literatura. No, triple ley de Lem. Lem es este escritor polaco que murió hace unos años, a los noventa y tantos años, el autor de Solaris, uno de los grandes maestros de la literatura, sobre todo literatura de ciencia ficción contemporánea. Stanislas Lem elaboró la triple ley que refleja perfectamente esto que yo te acabo de decir. La triple ley de Lem es punto uno, nadie lee nada. Punto dos, los pocos que leen no se enteran de nada. Punto tres, los pocos que se enteran de algo se les olvida inmediatamente. A eso me refiero cuando digo mirar cuando las luces se apagan. Pero seguro que Hemingway estaría de acuerdo en que uno tiene que escribir porque le apetece y lo siente. Sí. Y al final es lo que hago. Sí, pero has llegado cuando las luces de la literatura se han apagado, nada más, por supuesto. Vas a seguir escribiendo, claro, yo también. Siempre. Sí, yo también. Isla desierta. Vale. Estamos ya en la isla desierta. Bueno, las luces se apagan pero yo estoy muy contento en la sombra. Dos cosas más. ¿Terminamos? Yo quería hacer un comentario que no tiene nada que ver con literatura pero nunca me había visto así. que hay dos momentos ridículos en la historia del ser humano actual del siglo XXI y no tienen que ver con literatura. Uno es cuando te identifican con un cartelito que se colga de una cuerda a alguna feria o en este evento, no sé si alguien lo tiene y siguen dos días después con el cartelito colgado. Por favor, cuando vean a alguien así díganle que se lo quiten. Y el segundo es que yo nunca me imaginé que iba a estar con un pinganillo como si fuera un guarda de seguridad y me siento avergonzado. Te das cuenta de que llevamos esta pulserita. Que es de la UCI. Cuando vas a la UCI te ponen el nombre aquí si te han metido morfina o si te han... ¿Verdad? Estamos ya preparados. Bueno. ¿Qué más quieres añadir? No, yo nada. Tú. Pero si es que aún no ha abierto su hoja. No la he abierto. No la he abierto, efectivamente. A ver. La mía se la ha comido él y la suya queda para él. Vamos a ver. De las muchas anotaciones que he hecho en el tren como venía aquí, yo una de ellas decía cada escritor escribe el libro o lo intenta que le gustaría leer. ¿Es tu caso? No, porque muchas veces que me leo me avergüenzo. ¿A ti no te pasa? No, no, pero... Es decir, a mí a la hora de escribir el libro efectivamente me gusta escribir el libro que a mí me gustaría leer. Otra cosa es que lo consiga. Es que yo leo... Es que yo escribo lo que me gusta escribir y luego cuando me leo digo, hostias, esto no me ha terminado de convencer. Pero era lo que sentía en ese instante. Lo intento corregir y como tú decías antes, si sigues corrigiendo y puliendo, acabas sin libro. Joaquín, cuídate del éxito. ¿Pero qué éxito, por Dios? Si tengo que ir a pelar cebollas en lunes. Publicas y publicas y publicas. A lo mismo, el día menos pensado tienes éxito. El día que tenga éxito me iré a Castelfrío de la Sierra. Cuídate del éxito porque el éxito lo devora todo. El éxito lo machaca todo. Es lo peor que le puede pasar a un escritor. Por lo pronto, un escritor cuando tiene éxito y yo pasé por esa experiencia cuando tuve éxito con aquel primer libro absurdo, la historia mágica de España que no debería haber tenido éxito, pierdes tu libertad. A partir de ese momento entran los editores en tu vida y te empiezan a proponer libros y te ofrecen dinero. Con lo cual, esa maravillosa libertad de escribir lo que te da la gana la vas perdiendo poco a poco sin darte cuenta. Fernando, con 45 años callos en las manos locura transitoria y recién casado y con más miedo a la muerte que a la vida es muy difícil que llegue el éxito y me arrolle. Con 22, un futbolista de estos engominado que corren la banda y le aplauden. Pero si el éxito siempre llega... He venido aquí hoy y me ha saludado un vecino. Me ha dicho, ole, tú eres el vecino. El éxito cuando llega, llega inopinadamente. Bueno, pero estoy preparado. Y además el éxito, mira, una anécdota que me ha pasado antes de empezar este acto cuando he ido a hacer pis aquí al servicio. Y a ti te saludan. Se me ha acercado un chico y dice, hombre, hombre, cómo me alegra verle a usted. Yo estuve con usted en Australia, con usted y con Jodorowsky. Y yo le he dicho, mira, perdona, pero yo no he estado nunca en Australia. Yo creo que te equivocas. No, pero cómo, de verdad. Si aquello me marcó, por favor. No ha estado usted nunca en Australia, ¿no? Te aseguro que no he estado nunca en Australia hasta que por fin este chico se ha dado cuenta y dice, ah, claro, era Raval. Era Raval o era el LSD. Eso es el éxito. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no, Irene? Nos está mirando Irene ahí. Pues venga, vámonos. Muchas gracias. Un honor a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Gracias,